FEMINICIDIO MARA CASTILLO Foto especial Un tribunal colegiado en materia penal invalidó el proceso por el delito de feminicidio en contra del chofer de Cavifi, Ricardo Alexis, N., acusado por el presunto asesinato de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, UPAEP, Mara Fernanda Castilla Miranda, sin embargo eso no significa que vaya a salir en libertad. En la audiencia de este jueves, magistrados ratificaron tres amparos, entre ellos el tema de feminicidio, en favor del presunto responsable que está en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel de la capital poblana. Se determinó que existió un vicio formal en la integración de las pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado, FG, pues se abrió el proceso de feminicidio en una carpeta diferente a la que existe, donde se acusa al ex chofer de privación ilegal de la libertad, sin conmutar las penas como marca el código penal. El segundo amparo ganado por el abogado defensor anula las pruebas aportadas que permitieron a la FG realizar un seguimiento real GPS de los celulares de Mara Castilla y Ricardo Alexis al momento de los hechos. Un tercer amparo establece que el Tribunal Superior de Justicia, TSJ, repita la audiencia por privación ilegal de la libertad de la estudiante de la UAPEP y no por feminicidio, además de que la autoridad no podrá aportar las mismas pruebas en contra del imputado. En caso que no se sustenten las pruebas correspondientes, se abre la posibilidad de que el presunto responsable salga libre de la cárcel en las siguientes semanas. A principios de septiembre de 2017, se reportó la desaparición de Mara Fernanda Castilla Miranda, quien fue vista por última vez a bordo de un taxi cabify. Una semana después se encontró el cadáver de una mujer y horas después, el gobernador del Puebla, José Antonio Gali Fallad, confirmó que se trataba de la estudiante de la UAPEP. Las investigaciones avanzaron y la FG explicó que Ricardo Alexis, N., era el presunto feminicida de Mara Castilla Miranda. La Fiscalía General del Estado informó que el presunto responsable del caso seguirá en prisión, el proceso ante el caso de Mara Fernanda sigue su curso, Ricardo Alexis permanecerá en prisión. Hasta el momento no se ha recibido notificación de amparo alguno, destacó en su cuenta de Twitter. El proceso ante el caso de Mara Fernanda sigue su curso, Ricardo Alexis permanecerá en prisión. Hasta el momento no se ha recibido notificación de amparo alguno, feminicidio en México Mara Ricardo Alexis, N., tres amparos podría salir libre de la cárcel Puebla Universidad Popular Autónoma del Puebla, UPAEP, Mara Fernanda Castilla.